¡Marianus! ¡Aprobaré los presupuestos! ¿Eh? Interarma Silen Leges Zapaterus, háblame en cristiano que yo solamente abro el catalán en la intimidad y con los leones ¡Vas a morir! ¿Así? ¡No! 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 ¡Oh, grandes senadores! ¿Qué hacemos con este pingajo? ¿Aprobamos sus presupuestos o le hago una moción de censura en la garganta? ¡Sí, vencios! Que els gladiadors mos demanen el veredicta. Ah, no, jo el veredicta no te'l penses donar, eh? Perquè per això s'ha de ser senador i a mi només me paguen per trencar blocs i tocar-li el veredictus en anglos. ¡Ay, reclam un senador! ¡Home! ¡Senador Pere Sampovos! ¿Qué hacemos con los zapateros? ¡El saldamos a que vi donen pasanos o ribibis! ¡Y zapateros y rajoyos! ¡Viegos versus golf! ¡Ave! 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 ¿Qué va a pasar? ¡Ah! ¡Toma! ¡Eh! ¡Eh! ¡Zapatelos! ¡Te llevo 20 puntos de ventaja en las encuestas! ¡Sí! ¡20 puntos de sutura! ¡Te voy a dar! ¡Oh! ¡Oh! ¡Sí! 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 ¡Estás frito! ¡Atalante! Por favor, Pere, y dame una espada por lo que más quieras. ¡Ja, te espero! ¡Prompera contra el banqués! ¡No contra los pensionistas! ¡Gracias! Eres un amigo. Yo cuando sea emperador no habrá ni un parado. ¿Ah, sí? ¿Y cómo piensas hacerlo? ¡Los pondré a correr todos en la oficina del Inem! ¡Pues toma! ¡Hala! ¡Toma! 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 Y eso justo acaba de comenzar, porque eso es... ¡Cambo!